Tiempo imperfecto en español Tiempo imperfecto. Verbos terminados en ir. Video número 27 Servir. To serve. Yo servía. Tú servías. Él, ella, usted servía. Nosotros, nosotras servíamos. Vosotros, vosotras servíais. Ellos, ellas, ustedes servían. Mi tía servía la cena a las 7 de la noche. Competir. To compete. Yo competía. Tú competías. Él, ella, usted competía. Nosotros, nosotras competíamos. Vosotros, vosotras competíais. Ellos, ellas, ustedes competían. Mi tío siempre competía en las competencias deportivas. Corregir. Yo corregía. Tú corregías. Él, ella, usted corregía. Nosotros, nosotras corregíamos. Vosotros, vosotras corregíais. Ellos, ellas, ustedes corregían. José corregían. José corregía sus errores en el examen de química. Despedir. To say goodbye. Yo despedía. Yo despedía. Yo despedía. Tú despedías. Él, ella, usted despedía. Nosotros, nosotras despedíamos. Vosotros, vosotras despedíais. Ellos, ellas, ustedes despedían. La maestra despedían. La maestra despedían. La maestra despedía a sus estudiantes a las tres de la tarde. Elegir. Elegir. To choose. Yo elegía. Tú elegías. Él, ella, usted elegía. Nosotros, nosotras elegíamos. Vosotros, vosotras elegíais. Ellos, ellas, ustedes elegían. Nosotras siempre elegían. Nosotras elegíamos. Nosotras siempre elegíamos. El coche o el carro más costoso. Freír. To fry. Yo freía. Tú freías. Él, ella, usted freía. Nosotros, nosotras freíamos. Vosotros, vosotras freíais. Ellos, ellas, ustedes. Yo freía. Yo freía. Yo freía. Yo freía huevos para el desayuno todos los fines de semana. Medir. To measure. Yo medía. Tú medías. Él, ella, usted medía. Nosotros, nosotras medíamos. Vosotros, vosotras medíais. Ellos, ellas, usted medía. Pedir. ToQuedes medan. Pedir. To ask for. Yo pedía. Tú pedías. Él, ella, usted pedía. Nosotros, nosotras pedíamos. Vosotros, vosotras pedíais. Ellos, ellas, ustedes pedían. Nosotros solo pedíamos ayuda para las personas más necesitadas. 3. Reírse. Yo me reía. Tú te reías. Él, ella, usted se reía. Nosotros, nosotras nos reíamos. Vosotros, vosotras os reíais. Ellos, ellas, ustedes se reían. 4. Reírse. Juliana se reía mucho cada vez que escuchaba mis chistes. 5. Repetir. To repeat. Yo repetía. Tú repetías. Él, ella, usted repetía. Nosotros, nosotras repetíamos. Vosotros, vosotras repetíais. Ellos, ellas, ustedes repetían. Nosotros repetíamos todos los ejercicios en clase. Seguir. To follow. Yo seguía. Tú seguías. Él, ella, usted seguía. Nosotros, nosotras seguíamos. Vosotros, vosotras seguíais. Ellos, ellas, ustedes seguían. Los estudiantes no seguían las reglas del salón de clase. Sonreír. Sonreír. To smile. Yo sonreía. Tú sonreías. Él, ella, usted sonreía. Nosotros, nosotras sonreíamos. Vosotros, vosotras sonreíais. Ellos, ellas, ustedes sonreían. Nosotros sonreían. Nosotros sonreíamos cuando la maestra nos contaba historias infantiles. Círculo número 27. Imperfectos de los verbos terminados en ir. En esta clase estudiamos los verbos servir, competir, corregir, despedir, elegir, freír, medir, pedir, reír, repetir, seguir y sonreír. Esta es la parte inferior de nuestro círculo de verbo número 27, donde tenemos las raíces de estos 12 verbos para conjugarlos en el tiempo imperfecto. Recordemos que son verbos terminados en ir. Por favor, recuerda, suscríbete totalmente gratis a este canal. Comenta. Comparte este video con tus amigos o en tus redes sociales. Regálame un like o un me gusta si esta clase fue de tu agrado. Marca este video como uno de tus favoritos. Y recuerda activar la campana de notificaciones para que te lleguen las alertas cada vez que subimos una nueva clase. Yo espero verte en nuestro próximo video o próxima clase. Mi nombre es Raúl Joven León y mi correo electrónico personal es rjoven66 arroba gmail punto com. La conjugación de los verbos en español. Papá el TV Curtamos un saludo. Un saludo. H Gracias.